Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Colombo, les doy la bienvenida a nuestro espacio de coaching, motivación, liderazgo y productividad. Hoy vamos a hablar acerca de cómo tener más constancia. Empiezo un curso y lo abandono. Quiero hacer dieta pero al segundo día ya la dejé. O ante el primer problema vuelvo a sentirme un inservible. Todas estas son situaciones cotidianas que viven millones de personas cada día. Lo cierto es que vivimos en una época acelerada donde la mayoría de las personas buscan cambios rápidos por no decir inmediatos. La noticia es que cualquier proceso vital, incluso el de cambiar o incorporar un hábito, requiere de tiempo y constancia porque sólo así vas a poder visualizar los resultados que quieres obtener en cualquier ámbito y además vas a sentir autoconfianza en el proceso. Ahora hay un aspecto importante a considerar. Es la diferencia entre constancia y perseverancia. Si bien se emparentan, la constancia y la perseverancia no son lo mismo. Vamos a ver esta distinción importante. La constancia es un hábito de repetición en el tiempo de cierta forma de hacer algo que sabes que es el mejor camino para obtener lo que deseas. La perseverancia en cambio es una cualidad que te permite sobreponerte a los desafíos, a los desvíos o a los problemas que puedan presentarse. Es empezar de nuevo desde el lugar donde abandonaste y capitalizar la experiencia para corregir el rumbo si fuese necesario. Por lo tanto, la constancia se nutre de la perseverancia ya que es probable que debas esforzarte para conseguir lo que anhelas. Te propongo empezar a recorrer esta guía práctica para tener más constancia. Son siete pasos para ayudarte a ser más constante en cualquier aspecto de tu vida, ya sea en lo personal como en lo profesional. Paso número uno. Definir tu meta sabiendo que es un proceso. Por ejemplo, la concreción de un proyecto implica factores múltiples. Teniendo muy en claro esa meta, es más sencillo enfocarte en el resultado. Las cosas podrían variar y cambiar los caminos, pero sin embargo, la constancia se afirmará en dar los pasos que te conduzcan hacia el destino que te has marcado. El segundo paso es mantener en foco tu objetivo. Técnicas como la visualización, la meditación, técnicas de creatividad e innovación y de despejar la mente te van a ayudar a hacer foco en lo que es prioritario para ti. El mayor problema de la inconstancia de las personas es la pérdida de atención relevante. Atención relevante. Atención a este término. En eso que es lo que tanto quieren y en cambio se enfocan en lo que no quieren. Por eso no logran los resultados. Recuerda eso de la atención relevante que te va a ayudar a hacer foco. Tercer paso. Diseña el primer escalón de tu camino. Este primer paso representa un 50% de tu avance en el proceso. Es el escalón fundamental porque es sabido que a la mayoría de las personas les cuesta tomar el impulso inicial. Entonces mi invitación es a que lo hagas y si tienes miedo que lo hagas con miedo y lo hagas de todas formas. Tomar esta acción es decisiva para reforzar tu hábito de la constancia. El punto número 4 es repetir este paso una y otra vez. La clave para ser constante es la repetición aunque parezca aburrido. Según la ciencia para cambiar un hábito hay que hacer lo opuesto durante 21 días seguidos al menos. Por eso es fundamental el hábito de la repetición sistemática para tener una mayor constancia. El quinto punto para tener más constancia en cualquier aspecto de la vida es medir el resultado de avance periódicamente. Este punto es fundamental ya que necesitas crear internamente puntos de referencia de tu evolución. Van a ser altamente estimulantes para seguir adelante y plantearte nuevos desafíos una vez que adquieras el hábito de la constancia. Sexta clave reconocerte y felicitarte por los logros. El cerebro tiene un lugar que se llama centro de recompensa que necesitamos gratificar de alguna forma frente al esfuerzo y la dedicación por ser más constante o por supuesto también en cualquier otro aspecto en el que estés trabajando contigo. Entonces de vez en cuando toma tiempo para recompensarte por el esfuerzo ya que necesitarás de este combustible para que te ayude a ser persistente en tu meta. Y la última clave es dejar de procrastinar. Para el final uno de los principales motivos por el que las personas son inconstantes. La postergación de las cosas. A esto se llama procrastinar. Necesitas entrenar tu productividad, el orden, la disciplina entendida como dirección hacia tu objetivo y el tomar acción inmediata para evitar caer en la tentación de que se acumulen tus compromisos pendientes. Y te sugiero que es muy importante que aprendas a priorizar lo importante por sobre lo urgente. Entonces para tener constancia necesitas practicar y practicar para evitar que caiga tu autoestima que es la energía de la que necesitas alimentarte y también por supuesto para elevar tu confianza personal. Espero que les hayan gustado estos tips acerca de cómo tener más constancia y sobre todo que los puedas llevar a la práctica día a día en tu vida. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Daniel Colombo. Los invito a darle me gusta a este canal de YouTube, a seguir las redes sociales y también encontrarás todos los detalles en mi web que es danielcolombo.com. Hasta pronto. Gracias.